Para el alcalde Cito Cetina Soto no perjudica ni beneficia que Barta Muñoz Barroso, secretaria del Consejo de Honor y Justicia, pida licencia mientras Derechos Humanos realiza la investigación por la orden que dio la funcionaria a otro empleado para que tomara fotografías a los genitales de los policías cuando orinaban para realizar la prueba de antidoping. Al final quien lo determina este tema será Derechos Humanos, por lo cual nada afecta o beneficia y que la encargada de la directora del Consejo de Honor y Justicia esté al frente del lugar. Esto luego de que el primer síndico del Ayuntamiento, Francisco de Paula Sunderland, sugirió que Muñoz Barroso debía solicitar licencia ya que dicho tema se había puesto en la mesa del Consejo de Honor. En tanto el alcalde aseveró que será transparente en cuanto salga la resolución del tema por parte de Derechos Humanos y en caso de que surjan o no culpables. Será muy transparente este tema, lo que salga al final, lo que surja sobre culpables o no culpables, en ese sentido estaría yo atendiendo. Esto será después de que Berta Muñoz no acudió a la última sesión del Consejo de Honor en la que tampoco presentó justificación alguna. Al cuestionarle al alcalde sobre el fin de semana que surgió un rumor de que Berta Muñoz habría convencido a algunos empleados para que aceptaran la culpabilidad, dijo que esto no lo permitirá. Edith Domínguez, Zona Franca